lectura del libro de isaías en aquel día preparará el señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos un festín de vinos de solera manjares exquisitos vinos refinados y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos el lienzo extendido sobre a todas las naciones aniquilará la muerte para siempre dios el señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo lo ha dicho el señor aquel día se dirá aquí está nuestro dios esperábamos en él y nos ha salvado este es el señor en quien esperamos celebremos y gocemos con su salvación porque reposará sobre este monte la mano del señor palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo habitaré en la casa del señor por años sin término el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas habitaré en la casa del señor por años sin término me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan habitaré en la casa del señor por años sin término preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa habitaré en la casa del señor por años sin término tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor por años sin término habitaré en la casa del señor por años sin término queremos poder escuchar las palabras del maestro que van acompañadas por esos signos por esas grandes bendiciones pues alegría del corazón de poder proclamar como hijo de dios sus maravillas escuchemos con mucha alegría este santo evangélico señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según santo gloria al piso pasando de allí jesús vino junto al mar de galilea subió al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojodiciados ciegos mudos y otros muchos los pusieron a sus pies y en el oscuro de suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban los lisiados quedaban curados los cojos caminaba y los ciegos veían y glorificaban al dios de la vida jesús llamó a sus discípulos y le dijo siento compasión de la gente porque hace ya tres días que permanece conmigo y no tiene que comer y no quiero despedirlos en ayunas no sea que desvayezcan en mi camino le dice a los discípulos cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande dice de jesús cuántos panes tenéis ellos dijeron siete y unos pocos pececillos él mandó a la gente a acomodarse en el suelo como luego los siete panes y los peces y dando gracias los partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente comieron todos y se saciaron y de los trozos orantes recogieron siete espuertas llenas y los que habían comido eran cuatro mil hombres sin contar mujeres y niños despidiendo luego a la muchedumbre subió a la barca y se fue al territorio de mal palabra tensión gloria a ti señor jesús la luz del espíritu santo para ver esos grandes milagros prodigios del amor que vienen de dios y se manifiestan en su hijo jesús sanar liberar a las ovejas perdidas de raer hará ese signo de esperanza de fe de ánimo de fuerza y poder dar testimonios de las maravillas de nuestra compañía del amor maternal de la santísima enje maría con todos los santos y ángeles de dios mis queridos hermanas veremos a través de esto algo interesante y es como el señor jesús que irá junto a la mar de galilea subirá al monte y se sentará allí pues se le acercarán muchos trayendo a quienes a los enfermos aquellos que eran excluidos rechazados por la enfermedad porque para el pueblo de israel la enfermedad del asino de castigo y al ser signo de castigo pues serán excluidos rechazados pues el señor mismo viene por las ovejas perdidas de israel no por los sanos sino por los enfermos ayudar y dar signos de esperanza si estás pasando por un momento difícil veremos como el señor a través de la oración nos da esa fuerza esa fe esa confianza para estar en él amarlo a él y ver que los momentos difíciles de los momentos que puedan pasar acontecer situaciones que a veces no comprendemos pero si oramos con fe veremos la respuesta de dios por eso tengamos fe y como el señor sanará a estas personas y la gente se admiraba al ver que los nuevos hablaban los viciados quedaban curados los cojos caminaban y los ciegos venían y glorificaban al dios de israel porque era volver de nuevo sus hermanos su vida el de poder compartir de nuevo y el de no ser excluidos ahora vendrá una segunda parte desde el verso 32 donde viene esta segunda multiplicación de los panes pues veremos que ellos están en un desierto el señor dirá siento compasión de la gente porque ya hace tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas o sea que desfallezcan en el camino el señor va mucho más allá porque escucha la necesidad y entonces es ahí donde los discípulos comienzan a hacerse esas preguntas como hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande eran cuatro mil personas sin contar mujeres y niños el señor les preguntará ¿cuántos panes tenéis? ellos dijeron siete y unos pocos pececitos pues miremos como el señor hace esa acción de gracia y se multiplicará esos panes y peces ese compartir esa gratitud de amor lo importante es tener fe y cuando vengan momentos de necesidad en vez de desesperarnos en buscar esas malas palabras ¿qué hay que hacer? ser esa acción de gracia teniendo fe porque tenemos un Dios que provee un Dios que sabe escuchar la necesidad del corazón por eso qué bonito es ver este amor de Dios esta generosidad que se extiende para el mundo y que nosotros oramos con fe para ver esos grandes regalos del amor de Dios ahora nos unimos a dar de la oración a dar gracias por todas esas maravillas que el señor hace por esas grandes bendiciones de amor porque el señor sí que sabe llegar al corazón y nosotros que tenemos fe veremos grandes regalos de su amor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Padre del Señor te damos gracias por tantas bendiciones que nos das has enviado a tu Hijo Jesús nuestro Salvador a escuchar el corazón de los enfermos de los que sufren por alguna situación dificultad que pudieron vivir en su historia ahora esa fe llevará a ver grandes milagros los prodigios que lo imposible será posible y es ver la alegría de aquellos que reciben esta sanación para decirte que no están solos es tener fe es confiar es ver la gran bendición del amor de Dios que transforma la vida y que se hacen testimonio para edificarnos unos a otros y el Señor que también suple el hambre en esa bella acción de gracias y de poder compartir en la mesa esa gratitud de bendiciones del amor de Dios por todas esas obras maravillosas por sanar por sanar por sanar a los enfermos de multiplicar el pan y el pueblo compartir con amor esa acción de gracias que el Señor nos permite para ver grandes obras maravillosas que se manifiestan en la humanidad no dudes creen en el Señor y verás obras grandes y maravillosas el Señor esté con usted y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desean a ustedes que les acompañe siempre amén que importante es abrir el corazón en ese gran regalo del amor de Dios entregar todas esas necesidades pero también viendo como la obra de Dios actúa de una forma generosa por eso no nos desanimemos y lo que nos dice en Proverbios capítulo 13 verso 2 la esperanza frustrada aplica el corazón el deseo cumplido es un árbol de vida es creer confiar saber que Dios va a proveer de una forma maravillosa porque Él sí que sabe escuchar el corazón para que nosotros como hijos veamos la gloria de Dios bendiciones del cielo no se te olvide seguirme en las redes sociales Párez y Franco compartiendo los regalos del cielo